Bueno, parece esto un partido de fútbol del tiki-taka. Yo creo que la palabra tabú, más allá de España, es nacional. La palabra nacional es la que le expone a los nacionalistas erisipela. Es decir, ¿por qué fracasa y no retoma Rajoy, y por supuesto hunde Zapatero, el plan hidrológico nacional en una cosa tan elemental como todo el plan de la cuenca del Ebro, cuyo sobrante podría generar un desarrollo estratégico de todo el levante español? La palabra nacional. Es decir, Cataluña no soporta la posibilidad de que haya un elemento de integración. Y entonces la tarjeta sanitaria nacional, si la hubieran llamado tarjeta sanitaria autonómica, a lo mejor la habían votado. Es que son enfermos. Es decir, los nacionalistas son enfermos. Son enfermos de una idea que lleva al país al caos, a la división, al enfrentamiento. Entonces, este es el problema de fondo. ¿Cuántos diputados hay? Vamos a escuchar a la metro. ¿Cuántos diputados tienen? Claro, este es el problema. El problema desde el año 78 es que el Partido Popular y el Partido Socialista son tributarios de unos pequeños márgenes que tienen los nacionalistas en función de la ley electoral vigente que les hace ser esclavos de estos señores, chantajeados por estos señores. Mientras no se resuelva la ley electoral, se pasará con el PP y con el PSOE. Salvo que Ciudadanos, si alguna vez llega al poder, con una mayoría absoluta, cambia la ley oránica electoral. Salvo que Ciudadanos, si alguna vez llega a la ley electoral.